Amigos y amigas, ¿qué tal? Ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Después de que ya hayamos lijado, como ustedes pueden ver en pantalla, hayamos puesto las grietas, ¿no? Como ustedes ven ahí, ya hemos enseñado, ya hemos puesto las grietas que faltaban. Y bueno, ya hemos lijado inclusive las grietas que ya secaron, así que lo que vamos a hacer ahora es los cortes, primero antes de hacer el pintado, ¿no? En el caso de los cortes para que ya todo esté parejo. Pueden odiarlos si quieren, ustedes si quieren pintan primero las paredes, le van a ser los cortes o puede ser viceversa. Pero yo lo hago más así en cortes porque es poco más ordenado, ¿no? Y bueno, la persona que estoy acá trabajando en un hotel donde vi a bastantes personas, y bueno, la persona que me ha roto me dijo que mejor hacemos el corte primero para que esté todo completo. Entonces yo voy a pintar todo esto de acá como ustedes pueden ver. Estoy ahorita trabajando. A ver, estoy retrasada. Todo esto, mía bien, todo esto. Voy a avanzar unos cortes inclusive. He pintado unos cortes acá, unos cuantos, y voy a pintar todo esto, incluyendo ya la bajada de la escalera, ¿no? Todo esto lo vamos a pintar. Esperemos terminarlo. Y bueno, voy a utilizar una escalera para poder este alcanzar a donde no llego. Y la pintura la vamos a pintar con la padrera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer y necesitamos para poder pintar es una brochita y un balde. Y una escalera para que podamos alcanzar a los cortes que le dicen aquí arriba de las esquinas. Y lo ponemos a pintar. Vamos a enseñar cómo vamos a intentar pintar, que es algo más sencillo en realidad. O sea, es una brocha como esta. Voy a hacer una chica de tener los cortes que tengas que hacer. Y simplemente, solamente lo mojamos un poco para poder pintarlo el corte de que no puede llegar el rodillo. Por eso que le dicen cortes a estos, después se van a caer las esquinas. ¿No? Porque el rodillo no llega hasta ahí. Entonces tenemos que utilizar una brocha para poder pintar. Bueno, ahora me voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Me gusta ver cómo lo voy a hacer. Bien, puseremos unos cortes. Pusar una chica. Ya tengo para mi escalera. Primeramente ya he hecho los cortes, ya voy a usar la tienda. Primeramente ya he hecho los cortes. Primeramente ya he hecho los cortes. Ya he pintado este lado. Ahora vamos a pintar el otro lado. Ya lo adelanté un poco, ¿eh? Ya he estado basando un poquito antes. Y bueno, me gusta ver cómo acabo las esquinitas. Vean ustedes. Ahí está lo que acabo de pintar. Las esquinitas. ¿Ven? Es más difícil en realidad. Todo eso. Ahora lo que vamos a hacer es que he dejado libre para enseñarles a esa esquina que está por allá. Y bueno, vamos a comenzar a pintar. Vamos a poner la escalera en un lugar donde podamos alcanzar. En este caso yo voy a pintar todo este lado que falta. ¿No? Me faltan algunos cortecitos. No le he pintado todo para por el video. Para enseñarles a ustedes cómo lo vamos a hacer. Lo que podemos que tenemos que hacer simplemente es coger un poco de pintura. Estoy usando la mezcla de tierra de la que se preparó. La pintura preparada. En un video les enseñé un link. Tengo ahí donde les enseñó cómo es que se hace la tierra preparada. La tierra, digo perdón, la pintura preparada. Estoy que me confundo con mi canal de plantas. Bueno, es nada difícil en realidad hacer una pintura preparada. Porque eso lo hacemos con la pintura lavable. Más la pintura de base que uno compra. Y agua. Se mezcla y se cuela. En un video creo que les enseño ahí cómo se hace. Junto con mi compañero. Dejo el link también para que ustedes puedan verlo. Si en caso no lo han visto. Para que entiendan cómo es que se prepara la mezcla de la pintura. Antes de pintar. Bueno, vamos a hacer el corte. Hasta que me gana la luz. Más bien, disculpen. Me enamoró mucho. Ahí está, miren. Lo que vamos a hacer primero pintamos. Lo hacemos con la brochita. Ahí. Este es justo en la esquina. Donde un poco más complicado es que la pintura no llega. Y obviamente la mojamos con más pintura la brochita y comenzamos a pintar. Procederé a pintar el otro lado también. Procederé a pintar el otro lado también. Y así habremos pintado la primera capa. Y así habremos pintado la primera capa. Gente acaba de pasar un poquito de nuestra opción. Seguimos pintando. ¿Ven? Ahí está. Y bueno, de esa manera es como yo pinto los cortes y como es más cómodo hacerlo. ¿No? Ahora bien, voy a seguir pintando que todavía me está faltando un poco más. Y vamos a ir a terminar. Amigas y amigos, ahí está un poquito justo a quemar de la noche. Voy a seguir pintando las esquinas, ¿no? Para que quede igualado todo, ¿no? Voy a seguir pintando. Como les enseñé, simplemente agarramos una brochita y lo pintamos nada más. Primero, simplemente agarramos un poco más y simplemente lo pintamos. Yo voy a pintar para allá. ¡Gracias! 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 Bien, ahora me toca pintar la parte de aquí ¡Gracias! 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 Sí, voy pintando que se ve con todo el mundo Así vamos avanzando a la escalera cada vez que vayamos pintando un corte, cada vez que vayamos avanzando hasta llegar hasta acá. Ahora voy a terminar de pintar todo esto. Faltaría aquí nomás y ya. Voy a pasarle doble mano a todo lo que pasaste, que se le paso de nuevo la doble mano y seguida termino. Finalmente nos toca el último corte, que es este de acá. Le pinto, llévanse todo esto. Como ustedes pueden ver, todo esto lo hace. Y ahora voy a traer este de acá. Como de siempre, simplemente lo pasamos con la brochita. Agarramos un poco y lo pasamos. Y ya está. Ya hemos terminado de hacer los cortes, no fue nada difícil, ya lo había avanzado yo. Disculpen la oscuridad, pero ya se está haciendo de noche. Finalmente les voy a pasar segunda mano ahora, les voy a enseñarles bien como los voy a hacer los cortes de acá. Chau. Nuevamente como vemos acerquita, estamos con estos cortes de acá que es complicado rellenarlo, le estoy pasándole la segunda mano para que ya le pase la primera, de aquí de donde llega el rodillo, simplemente lo que hacemos es con el pincel, con el brocha, le pasamos así y pasamos la pintura por acá para que penetre toda la pintura. Ahí está, ve, miren, ahí está, yo acabo de rellenar, entonces lo voy a también hacer con este, pasándole ya la segunda mano, el corte, se le llama corte porque son las esquinas donde no alcanza el rodillo, y por esa razón es que se pinta con la brocha, para que todo esté pintado. Y ya podemos, tenemos más pintura y tapamos ese hoyo del medio que no se pinta sino más complicado, ahí está, ahí está, ve, ya le pasé la segunda mano. Bueno, acá tenía cables, pero bueno, no son de incómoda, así que no hay problema. Y una vez pasando, yo le pasé las dos manos inclusive, así que pasaremos ahora el siguiente paso que sería el pintado de pared. Este es el último paso. Y mañana estaremos pintando otras paredes más que nos están faltando. Y acá se tiene un corte, ve. Y aquí hemos terminado los cortes así de fácil. de, en este caso, de toda la pared. Bueno, faltan unos dos acá. Y aquí hay otro corte que nos está faltando también. Y aquí hay otro corte que nos está faltando también. Aquí hay otro corte que nos está faltando. ¿Que se hace? ¿ satisf肌? Mi se hace entonces estoy avanzando en las cinc Savior. Si me lo pinta, yo si. Asi. Les vamos a lanzar un poquito más. Hay otro corte que se hace. Silvestre. Las restan las topas del 30 de a bistec 보니까 se ha realizado... dau calls, masO a 말씀�. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!